A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, bienvenido. Hágame un 2. Hágame un daza. Tengo energía, tengo energía. Claro que tengo que ser chica. Este buen Crispín en la casa. Me lo dije al revés. Ya, ya ustedes saben que es lo que es. Yo creo que se lo hace lo duro. El duro de los duro, el fuerte de los fuertes. El que se acostó con tu tía. Hey, yo. Yo, uncle. Tengo energía. Tenemos aquí el hermanito chiquito de Lolo. El que es el cuñado. El cuñado de las cienciones. El hermanito. Shout out the lovers. Silencio. Shout out the lovers. Pero el silencio verdadero es si tú no estás suscrito a este canal. Tienes que suscribirte, darle like y darle a la campanita. No se olviden del Patreon. Claro que no. Si quieren salir en el video. Si quieren hacer la intro de nosotros, lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro Patreon. Y cuando están suscritos, le enviamos el video y lo ponemos adelante. Aquí vamos. Hey. Me gustan los colores. Di una vez. Me gustan los colores. Me gustan los colores. El flow que está caminando. Esto me recuerda a una calle en Colombia. Sí. Puede estar bien. Sí. No, no. No creo que este es el Brasileiro. Brasil. Eso parece Vaina. El pan de... El vaina, o no, es que se llama? No, no, no. No, 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 no. No, es que no hay mucha agua alrededor. ¿A dónde Emergen es? Ah, porque esa montaña es un lugar, no me sabe a dónde está esa montaña. Él está bien, él está ready. Ella es linda. Espérate, vamos a darle un enfoque a la niña. She's cute. Sí, está ready ella. Está ready ella. Él tenía que quedar también ese flow, ¿sí? Me gusta, este flow me gusta. Eso fue en el 2018. Josh, Josh, my brother. Atención. Come back over here. Come back to the roots, baby. Yeah, I like this, I like the sound, I like the sound a lot. Está duro, está duro. Oh, that was nice. That was nice. That was nice. That was nice. Dame algo. Hey. I like this, I like this flow, this color, this harmony, these sounds. Muy duro, muy duro. Joshua, Joshua, silencio. Hey. That spin is hard as fuck to do. It's hard. Hey. Y lo agarran. Vamos, 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 vamos. Puche, puche, puche. El corre, corre. El corre. El corre. Él corre, corre. Corre. Pause. El absorbidero. Abrícalo, sácalo. Corre. Corre. Abrícalo. Sácalo. Corre. Corre. Abrícalo, brícalo, 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 brícalo. Bazar,atson, sal. Malello, sal. Corre, 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 corre. Que decir. I don't know how that came up, but it's okay. That's why I lied, because this came to my head. Mm-hmm. Nice shot. Mm-hmm. 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 Está freco el tigre. Mm-hmm. 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 este sonido me encanta me encanta payaso y haciendo tu regancito tropical lobo tan duro real no que pare de hacer lo que está haciendo pero claro y eso no es malo 7 mil nada más yo te voy a hacer un cuento a ti yo hice un cuento entero en mi cabeza contigo 7 mil 7 mil 7 millones 7 millones pero si quieres que nosotros reaccionemos a un video específico lo único que tiene que hacer es ir a nuestros instagram que está en la descripción y enviarnos un link para nosotros reaccionar mi instagram es at negros party y esto es al oscuro ya y y y y y y y